A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Inyecta todo el multifluido restante en el núcleo de Paradisia. ¡Inmediatamente! Ahora ya sé por qué estás tan interesado en los Snow Kids. Siempre has tenido un motivo oculto. ¿No es así, Artegor? ¡El momento de la verdad! ¡Tus padres! ¿Qué? Mira en el interior del sobre y lo comprenderás. Nosotros teníamos un hijo llamado Sinead, que desapareció cuando Ascaron fue destruido. No se preocupe, todo está bajo control. ¿Seguro que el núcleo soportará el multifluido? Puedo asegurarle que no hay ningún peligro en absoluto. Lord Primus es Magnus Blade. ¿Magnus Blade? Esto es el Deep Arena. Están extrayendo el fluido usado de los jugadores. Intrusos, no se muevan. Están rodeados. Ahí. Mira. Sigámosle. Es gigantesco. ¿Para qué creéis que servirá esto? ¿Y qué es ese líquido de los tanques? ¿Para qué creéis que existen? Al parecer, el planeta vuelve a tener un fluido propio. No, no, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Pero eso es imposible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es eso posible, Dama Sinvai? En Paradisia nadie sabe nada de esto. Se han producido algunos temblores. Lord Primos públicamente les ha restado importancia, pero es posible que él tenga conocimiento del retorno del fluido a su planeta. Esto es en verdad inusual. No tenemos otra alternativa. Debemos dirigirnos a Paradisia inmediatamente. ¡Contestad! ¡Eh, amigos! ¿Dónde estáis? ¡Venga, contestad! ¿Qué haces aquí, muchacho? Esto no es precisamente un campo de Galactic Football. ¿Sonic Black Bones? ¡Ahí va! ¡Menuda sorpresa! Ahora os lo explico todo. ¡Eh! ¡Dejadnos salir de aquí! ¡Eh, cabezas de lata! ¡Abrid antes de que nos cabreemos! Ahora veréis. ¡Eh, eh, eh! ¡Déjalo ya, Artie! ¡Nadie va! ¡Es el mejor plan que he visto en mi vida! ¡Marcha, marcha, chavales! ¡Volvemos a la acción! ¡Vámonos de prisa! ¡Por aquí! ¡Oh, oh! ¡Problemas! ¿No recibes, muchacho? Seguid todo recto. Tía y mi Croaise han ido en esa dirección. ¡Perfecto! ¡Sonic, mira! Esta es nuestra oportunidad para entrar. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vengo a relevarte! ¡No sé quién eres! ¡Lata de sardinas! ¿Cómo? ¿Lata de sardinas? ¿Ni siquiera te han programado para saber que yo luché en la guerra del frío? ¡Muy bueno, colega! ¡Buen trabajo! ¡Sí, señor! ¡Espera, Harvey! Un laboratorio secreto. Y es enorme. ¿Lo habrá construido Magnus? Si es así, ha tenido que recibir mucha ayuda. Por ahí. Dí a los demás que guarden silencio. ¿Para qué serán esos tanques? Para fabricar multifluido. Pero ahí caben toneladas. ¿De dónde sacan tanto fluido? Lo extraen del Deep Arena. ¿Qué? ¿Y para qué lo quiere Magnus? No lo sé. Ni tampoco para qué quiere tanto. ¿Qué quiere hacer con todo ese poder? Solo soy un pobre pirata. No soy más que un pobre pirata. En busca de un poco de amor. ¡Bennet! ¡Alto! ¡Entrosos! Ocupaos de los otros. Encontrad a Bennett y Artie. Cuando volváis, cerraremos el laboratorio. Pero son mí. ¡Marchaos! Solo soy un pobre pirata. Nada más que un pobre pirata. Muy reconocido, caballeros. Menos mal. No habría aguantado un verso más. Sony está en apuros. Tenemos que irnos. ¡Esperadme! Buen trabajo, Corso. Bennett, quiero que llevéis a los chavales a la superficie. Usad los minis submarinos. Muy bien, Sony. Nos vemos arriba. ¿Y antes no podemos cargarnos estos trastos? Artie, si golpeas un tanque será nuestro final. Es multifluido. Vamos a sacar la maquinaria de aquí. Pero no vamos a tocar el multifluido. Perdón, perdón, perdón. Nos llevamos a estos de aquí. ¡Vamos! Yo nunca me he montado en un submarino. MicroEyes. Guarda tu entusiasmo para el partido. ¿El partido? Casi lo había olvidado. Si te acuestas, dentro de seis minutos habrás dormido lo suficiente. Genial. Es hora de cerrar este lugar para siempre. Pongamos las cargas en las máquinas. Vale, Sony. Corso, te has vuelto loco. Siempre te he seguido sin hacer preguntas. Me quedé contigo y no con Arnus. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? No puedes. No te dije lo de Arnus porque no lo sabía con seguridad. Así que depende de ti que me creas o no. ¿Cuánto tiempo nos queda? Apenas unos segundos. Sony y yo... Déjalo, Corso. Magnus nos trae siempre muy malos recuerdos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Micro! ¡Este está! ¡Micro! ¡No es él! ¡Yo también quiero una foto con él! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a venir un autófono! ¡Qué más! ¡Qué celeste! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Qué guapo! Por favor. Un momento, un momento, os firmaré lo que queráis Todo el mundo tendrá su oportunidad ¿Qué tal así? Este es mi lado bueno Por favor, déjame loco Quiero una más Por favor, descansa Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Desde luego que haciéndote fotos, ¿no? Mira cómo vas vestido ¡MicroAid! ¡Es una madre! ¡Mira aquí! Madres, ¿qué le vamos a hacer? Es verdad Ha sido raro sin May, ni Jok, ni Yuki en el equipo Sobre todo sin May Que era mi compañera de habitación Tía, es normal que un equipo cambie sus jugadores Antes era Mark el que era nuevo aquí Y ahora tenéis a Luncias ¿Estás enferma, cariño? No Es que anoche salí a nadar Archie y Artegor Estaban en el holoentrenador Pero como cuando eran jóvenes Cuando tú les conociste Fue asombroso Cam y su holoentrenador Menuda máquina esa Lo que daría por ser joven de nuevo ¡Eh! ¡Aquí! ¡A mí me sigues pareciendo joven! ¿Cómo está el equipo ahora? Para mí, ser un Snow Kid ya no es lo mismo Hemos perdido el carácter Ahora cada uno va a lo suyo Y yo he estado algo débil en el campo Debido a una enfermedad ¿Cómo? ¿Qué tipo de enfermedad? Tranquila, estoy bien mamá, en serio Bueno May, estoy muy orgullosa de ti Ya eres una auténtica goleadora Siempre te veo por la holotelevisión No conozco bien a ese tal Sinet Pero supongo que será muy bueno contigo Sí Gracias Todo es maravilloso Como tú dijiste que sería Lo sé, hija mía Pronto ganarás ese torneo Y podrás dejar atrás los malos tiempos Que pasaste con los Snow Kids Puede ser Supongo Perdona mamá, tengo que irme ¿Pero por qué? Si acabamos de empezar ¿Pero dónde vas? May 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 No tenía que haber hablado con ella No sé, creo que me he vuelto a poner de mal humor Notemos qué es May Es tu madre Sabes que te quiere Ahora que he recuperado a mis padres Lo entiendo perfectamente Sinet, creo que... May May ¿Qué tal estás? Muy bien Maya Este es Sinet Sinet, esta es Maya La madre de Jock Me alegro de conocerla Jock es un gran futbolista Maya ¿Estás bien? Solo estoy un poco cansada del viaje No es nada ¿Pensabas que me iba a desmayar? Claro que no Bueno Será mejor que me vuelva al hotel Me alegro de haberos visto Qué cosa más rara Sí, bastante Tengo que decírselo Y entonces empezó a subir y subir cada vez más No sabíamos si íbamos a poder ver de nuevo a Micro Ice ¿Habéis tenido tiempo de preparar los partidos? Sí Hemos estado entrenando como locos Artegor y Arch nos están exigiendo mucho Y hablando de partidos Creo que tenemos que irnos ¿Dónde está papá? Tal vez deberíamos dejarle descansar Ánimo, Fran Ánimo, Oito Me da la sensación de que prefiere venir al partido Rocket Hola, tía Los vestuarios están por allí Pero no estabas Rocket ¿Tía? Mirad Quiero presentaros a mi novio Dukuba ¿Tu novio? Hola Encantado Bueno Os dejo que os preparéis para el partido Creo que he sido una estúpida poniéndome celosa Sí Supongo que sí Pero te perdono Transmitiendo a toda la galaxia y más allá Arcadia Sforz En directo desde Paradisia Con ustedes Collie y Nor Saludos Seguidores del Galactic Football Hoy es el partido que todos estábamos esperando Los Snow Kids Contra el equipo Paradisia Seguro que va a ser un partido extraordinario Teniendo en cuenta la rivalidad no declarada Que debe de haber entre Joke y sus excompañeros de equipo Barry Bueno, nadie lo dice claramente Pero seguro que es así Los Snow Kids pueden estar aún resentidos Por el abandono de su capitán Para unirse al equipo Paradisia Pero en lo estrictamente profesional Su salida puede haber sido una inteligente elección Ya veremos Desde luego que lo veremos aquí dentro de un momento En el terreno de juego de Deep Arena Snow Kids Hoy debéis olvidar que es Joke el que está en el campo Solo es un contrincante más Alguien a quien tenéis que superar para ganar el partido El equipo Paradisia no es solo Joke Sus jugadoras son fuertes y juegan muy bien en equipo Centrad vuestras energías en bloquear los pases dirigidos a Joke y Nicky 4 Jugad duro en defensa Artegor Lo siento Hoy hemos empezado un poco antes Se me olvidó decírtelo Y tengo que deciros otra cosa a todos Es sobre la amistad La verdadera amistad Bueno, por así decirlo Es todo lo que tenéis Si no podéis confiar los unos en los otros No tenéis nada Ahora Salid ahí Y derrotad al equipo Paradisia Go, Snow, go Conmovedoras palabras Estos últimos días he aprendido mucho Gracias Y aquí los tenemos Dos de los mejores equipos de Galactic Football de hoy en día El equipo Paradisia y los Snow Kids Así es Cody A pesar de ser un equipo relativamente joven El Paradisia ha demostrado ser una auténtica fortaleza Bajo el liderando de su capitán, Joke Sabía que acabaríamos jugando contra vosotros Tú no eres mi amigo, Joke Solo eres un futbolista más No No soy tu amigo Soy un futbolista Soy el futbolista que va a eliminar a los Snow Kids Joke y Nicky Cuatro mueven el balón rápidamente En su primer ataque contra la meta contraria Y parece que es Aito quien va a tener que parar a Joke ¡Gol! Joke ha marcado para el equipo de Paradisia Paradisia 1 Snow Kids 0 Los Snow Kids han tenido un mal comienzo Así se hace, Joke Olvídalo a Aito No permitas que eso te hunda Era un tiro muy difícil de parar Lo intentaré, Mr. El Paradisia se ha hecho con el balón Y Nicky Cuatro se acerca a la portería de Aito Nunca le quites el ojo al balón, Frank Increíble Gol de Nicky Cuatro El Paradisia está arrollando con toda claridad a los Snow Kids Ha sido una jugada impresionante Y el marcador queda Paradisia 2 Snow Kids 0 ¡No! Arch, no puedes hacer más El equipo Paradisia está jugando mejor No estoy de acuerdo Creo que puedes hacer mucho más Empezando por Rocket Apremia al capitán Esa es la clave Simbae ¿Cómo está Rocket de fuerzas? ¿Se encuentra bien? Hasta ahora sí, está bien Pero porque está siendo bastante prudente Rocket, te necesito para marcar gol No pases el balón Juega tú mismo y tira gol Los Snow Kids necesitan un líder Bien, entrenador Gol de Rocket Y los Snow Kids inauguran el marcador ¿Y de qué manera? En el momento más oportuno Paradisia 2 Snow Kids 1 Un momento Parece que Rocket se ha lesionado en esa jugada ¿Simbae? Está débil Pero no completamente exhausto Rocket Ya sabes que no puedo sacarte Lo entiendo No te preocupes Mark, necesito que tú y Micro Eyes Lo deis todo hasta el descanso Tía, tú también Debéis compensar la pérdida de fuerza de Rocket Gracias, entrenador Ya lo has oído, Mice Ahora tendrás que jugar en serio Ya veremos quién marca antes Uh, qué miedo Dejaos de tonterías y concentraos Parece que Rocket ya se ha recuperado Y los Snow Kids vuelven a estar en el campo ¡Aquí! ¡Aquí estoy solo! ¡Gol! ¡Ven los Snow Kids! ¡Empate a dos! ¡Sí! ¡Así es como se hace! ¡Seguid así, Snow Kids! ¡Este gol lleva tu nombre, Mice! ¡Gol de los Snow Kids! ¡Este gol se pone por delante del marcador! ¡Justo al término del primer tiempo! Creo que podemos ganar al equipo de Jock ¡Les ganaremos! ¡Sí! ¡Seguro que podemos! Jock está terminado Podemos ganar fácilmente al equipo de Paradisia Estoy seguro Tía, hemos tenido mucha suerte Hemos hecho un par de buenas jugadas Pero no hemos estado nada bien No tengo fuerzas para volver a romper el ataque del Paradisia Tienes que intentarlo Esto es ridículo Podemos ganar a los Snow Kids Estoy seguro En eso estamos de acuerdo Pero ¿cómo podemos hacerlo concretamente? Ellos esperan que sea yo el que marque los goles Pero te pasaré el balón a ti No esperan que yo haga un pase nunca Porque piensan que soy demasiado egoísta Es que eres demasiado egoísta Pero puede ser un buen plan Estamos al final de la segunda parte Y el marcador sigue 3 a 2 a favor de los Snow Kids No cedáis en la defensa Aunque nosotros no marquemos Ellos tampoco Venga, ánimo ¿Preparada? Yo vengo preparada de fábrica Parece que Jock va directo a empezar el partido ¡Nikki 4 controla el balón! ¡Gol de Nikki 4! ¡El Paradisia ha igualado el partido! ¡Menuda jugada! Ha terminado el tiempo reglamentario El marcador indica un empate a 3 en esta emocionante semifinal El partido se resolverá en la ronda de penaltis Tú conoces a Aito mejor que nadie Debes de saber cómo marcarle un gol Tú misma acabas de marcarle uno Es bastante sencillo Solo hay que meter el balón en la red Muy gracioso Siempre has tenido a los Snow Kids en el corazón Yo al menos tengo corazón No me gustaría hacerte daño Pero quiero saber cómo marcarle goles a Aito ¿Cuál es su punto débil? Seguro que tú lo sabes En el próximo episodio de Galactic Football De vuelta en el campo Para asistir a los lanzamientos de penaltis Entre el equipo Paradisia y Jock por un lado Y sus antiguos compañeros por otro Y Rocket abre la contienda A por ellos Rocket ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!